Bueno, cambiamos de tema. La Procuraduría General de la República fue apoderada este martes de una denuncia querella contra varios jueces de la segunda sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional para que investiguen el aumento del patrimonio de carta a uno de ellos. La denuncia fue depositada por el abogado Carlos Rubio en contra de Unisys Vázquez, Inés Peña, Matías del Rosario y Maritza Capellán, quienes, dijo, han aumentado sus patrimonios de manera injustificada. Pero entonces, hay tres de los otros jueces que tienen crecimiento patrimonial hasta 18 millones de pesos con un sueldo de 180 mil pesos. Hay uno de esos jueces que tiene un préstamo por 13 millones de pesos que paga, que si fuera cierto, paga más de la mitad de su sueldo como puede vivir. Además, los bancos no prestan a una persona que meta más de la mitad de su sueldo. Crecimiento patrimonial de 5 y 6 millones en los últimos años en ahorro, o sea, aparte de lo que se gasta, de la comida y de todo eso. Entonces, hay un crecimiento patrimonial en cuatro de esos jueces que no es justificado. El abogado Rubio resaltó en la querella que llama la atención, por ejemplo, que la magistrada Unisys Vázquez en 2015 declaró unos 12 millones de pesos y al final del 2016 registra más de 67 millones de pesos y que resulta obvio que con su sueldo no pudo ser. Gracias. Gracias.